Vamos a hacer el mismo proceso correspondiente para lo que son los resolvers. Ahora mismo tenemos en diferentes ficheros, pero tenemos que hacer las importaciones a mano. Y lo que queremos hacer en este caso, vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho con lo que es el esquema, pero lo vamos a hacer con lo que son los resolvers. Entonces estamos aquí en lo que es la documentación de gradqueltools.com, docs, introduction. Estamos aquí en lo que es la parte principal, lo que es la introducción, y vamos a lo que es el apartado de nuevo, a lo que es esquema Merging. En este caso vamos a entrar aquí, pero si vamos aquí a lo que es la derecha, si nos fijamos, aquí estamos trabajando con lo que sería la mezcla de los tipos de definición y aquí tenemos lo que sería la mezcla de los resolvers. Va a ser muy similar a lo que hemos hecho anteriormente, pero en este caso ya nos tenemos que enfocar en lo que son los resolvers. Entonces vamos a esta opción que veis aquí, le damos, ya estamos en lo que es el apartado de lo que es la mezcla de los resolvers, y fijaros que aquí tenemos lo que sería un apartado con los resolvers, aquí tenemos los tipos de Raid Query y Mutation, y tenemos en este caso un resolver de types con lo que sería el tipo objeto client. Luego tenemos aquí otro módulo, lo que sería otro fichero, y tenemos aquí lo que es el tipo Raid Query con lo que es el resolver de tipos de lo que es el producto. Entonces imaginaros que tenemos un montón de ficheros con esta información, tenemos añadida más información, tenemos por ejemplo 50 ficheros y tenemos que hacer lo que son las exportaciones una a una, eso es un caos. Entonces tenemos que configurarlo de tal manera que vamos a hacer lo que es la mezcla de todos los resolvers que tenemos dentro de lo que es nuestro proyecto, y tenemos que utilizar lo que es el mismo procedimiento que hemos realizado con lo que es la mezcla de lo que es el esquema, pero ahora en vez de hacer lo que es la mezcla de los tipos de definición, tenemos que hacer lo que sería la mezcla de lo que serían los resolvers. Si nos fijamos, ya veis que tenemos aquí lo que es la mezcla de los resolvers. Vale, aquí tenemos lo que sería la lista de todos los resolvers, aquí estamos haciendo lo que es la importancia de una mano, pero nos interesa hacerlo de manera automática. Si nos fijamos aquí abajo, ya tenemos todo el proceso para hacerlo de manera automática, y aquí ya veis que estamos haciendo lo que es la mezcla con lo que es el listado de todos los resolvers que tenemos dentro de lo que es el directorio que estamos especificando para cargar esos ficheros. Entonces aquí vamos a utilizar las extensiones TS y JS, porque ahora mismo estamos trabajando en desarrollo, pero cuando pongamos en producción nuestro proyecto, los ficheros se van a convertir en ficheros de JavaScript, entonces necesitamos hacer la mezcla haciendo referencia a esos ficheros. Si dejamos únicamente los ficheros TS, no va a cogerlo y nos va a dar un error con lo que sería el código. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es simplemente copiar lo que tenemos aquí, vamos a Visual Studio Code, seleccionamos lo que es el proyecto de base de todas las APIs con las que estamos trabajando, tenemos aquí lo que es el proyecto, SRC, resolvers, ahora seleccionamos lo que es el index.ts y accedemos a lo que sería la configuración, en este caso, de lo que es el fichero de entrada para trabajar con todos los resolvers. Aquí vamos a configurar de tal manera que vamos a hacer lo que es la carga de los ficheros de manera automática. Entonces vamos a coger esto, pegamos lo que es la configuración y aquí ya tenemos lo que es constante, lo que es required, path, aquí tenemos lo que es para hacer lo que es la mezcla de los resolvers, aquí lo que es la carga de los ficheros y luego ya tenemos aquí para obtener lo que es el array de los resolvers que encontraremos dentro de lo que es el directorio. En este caso vamos a trabajar con lo que es el directorio resolvers, que es el directorio actual. Lo que es esta configuración no la tenemos que añadir, ya que si la añadimos aquí en esta carpeta tendremos que añadir otro directorio llamado resolvers y eso es lo que no queremos hacer en este caso, queremos cargar todos los ficheros de extensión TS y JS dentro de lo que sería este apartado. Vale, entonces ahora esto lo dejamos así, vamos a realizar el cambio en estas constantes que tenemos aquí, en esta, en esta y en esta, añadiendo lo que es el import y trayendo lo que es el paquete mediante lo que es front. Vale, entonces voy a seleccionar esto que tengo aquí, selecciono también lo de aquí y lo de aquí, ponemos import, ponemos un espacio, vale, ahora lo que tenemos que hacer aquí es simplemente añadir lo que es el front, aquí también y luego tendríamos que añadir lo que son las comillas dobles. Vamos a este punto, cuidado aquí, tenemos que dejarlo así y ahora vamos a poner aquí front. Tenemos front, ahora añadimos lo que son las comillas dobles y para hacerlo más rápido vamos a hacer una búsqueda, ponemos aquí lo que es la comilla simple y decimos que sustituya con lo que serían las comillas dobles. Vale, lo sustituimos, lo tenemos, perfecto. Ahora nos faltaría hacer unas pocas adaptaciones que sería lo que tenemos aquí, aquí y aquí. Entonces ya tenemos este apartado, aquí ya tenemos lo que es la carga de lo que son los resolvers que vamos a encontrar en este punto y ahora lo que nos faltaría es añadir la extensión o extensiones que queremos para poder obtener lo que es la lista de lo que son los resolvers. Nos vamos a fijar en lo que sería index.tsl que tenemos aquí, vamos a este punto y tendríamos que coger esta configuración que veis aquí a continuación, lo copiamos, vamos a ir a este apartado y vamos a añadirlo tal y como hemos hecho anteriormente. Vale, le doy formato a lo que es el documento y ahora aquí simplemente voy a hacer ts y añado lo que sería la extensión js para lo que son los ficheros de javascript. Ahora lo que nos faltaría es añadir aquí lo que es una constante, const, resolve, bueno vamos a poner aquí resolver index. Resolvers, en plural lo tenemos así, perfecto, dejo de esta manera y ahora esto lo tenemos que exportar y lo vamos a hacer tal y como hemos hecho anteriormente. Default resolver index que lo tenemos aquí, punto y coma, guardamos y si vamos ahora a lo que es el fichero index.ts dentro de lo que es el esquema, vamos a tener lo que es ya todo correctamente, aquí ya estaríamos cogiendo lo que es la información de lo que son los resolvers de lo que es esta referencia. Ahora si queréis ver qué información nos está cogiendo dentro de lo que es esta constante, ponemos aquí lo que es un console.log y veremos que estará cogiendo únicamente lo que sería la referencia de lo que sería este fichero de los resolvers que sería el fichero con los tipos de raíz query. Entonces aquí vamos a añadir resolvers array, punto y coma, guardamos, ahora accedemos a lo que es el terminal integrado, entonces aquí ya lo tenemos, voy a eliminar lo que tengo aquí, npm run dev, esperamos, vamos a ir y vamos a esperar que funcione todo correctamente. Ya veis que aquí ha hecho lo que es la carga de lo que sería en este caso el fichero con la información, ya tenemos aquí lo que sería el query, si tuviéramos otro fichero ya tendríamos con lo que es la información que estamos trabajando. Por el momento como solo tenemos el hello, hello with name, lo que es el people number, únicamente aparecerá esta información y ya podemos trabajar con ello. Si en el futuro añadimos otro resolver, por ejemplo del tipo raíz o de un resolver de tipos, ya aparecerá toda la información aquí concatenada. Entonces ahora lo único que queda es probar lo que es la API para ver que funciona realmente correctamente. Lo tenemos aquí, ahora vamos a este punto, lo que vamos a hacer es eliminar todo lo que tenemos aquí y vamos a añadir las tres definiciones que tenemos. Vale, hello, hello with name, lo que sería people number. Entonces en people number voy a poner message, status y data. En este caso ya sabéis que lo hemos hecho para probar lo que es el esquema, entonces lo voy a quitar porque nos va a dar un error en este punto ya que no lo tenemos bien resuelto. Vale, hello name y añado name y especifico a NAT. No utilizamos ahora mismo lo que es el query variables aquí porque queremos hacerlo mucho más simplificado y más rápido. Ya veis que lo tenemos aquí, perfecto. Llegados a este punto vamos a finalizar con esta clase y vamos a aplicar lo aprendido en esta clase en lo que es el ejemplo de lo que es la API de la librería. En ese caso va a ser algo más complicado ya que vamos a tener más elementos, vamos a tener el tipo Raid Query, el tipo Raid Mutation, vamos a tener lo que serían ya elementos como son los resolvers de tipos con diferentes tipos de objeto. Trabajaremos también con lo que es el Junion para resolver ya los dos tipos de datos, con lo que serían los libros y lo que son las personas. Entonces iremos viendo cómo lo vamos a organizar para poder tenerlo bien organizado y para poder mantenerlo correctamente.